Presidente de la Asamblea encargado, compañeros, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha por los medios de la Asamblea. Hay unos temas y que creo que son importantes cuando existe alguna cosa que que no funciona, pues hay que reemplazarlo o hay que modificarlo. Eso creo que es un comportamiento normal después de una discusión que se realice sobre este tema. Por eso creo que hay que vamos a ir entendiendo cuál es el objetivo principal de esto. Puede ser que el impuesto no tuvo el efecto que se dio, pero también tenemos que ver el derecho supremo que es de los seres humanos de vivir en ambientes limpios, sanos, que no se consigue solamente con un impuesto como el que estamos proponiendo. No sé si nos puede la presentación, por favor. Una de las preguntas que que se va uno realizando y que toda la población se va va pensando es que si se incrementará la adquisición de vehículos al dos mil treinta, en estudios del BID, es claramente el incremento que va a haber en los demás países sobre vehículos. Luego, si esto va a haber un incremento, la política ya tiene que estar clara, o en cambiar el tipo de combustible, o apuntar al transporte masivo, que es lo que ayudaría a mejorar la parte ambiental. Pasemos. Otro de los tipos que 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 hay que entenderles, qué tipo de vehículos emite más CO2 en América Latina, y la información que tenemos, totalmente el transporte ligero es el cuarenta punto setenta por ciento del total de emisiones de CO2. Camiones pesados, camiones medianos, son los más fuertes en contaminación, versus buses, como está ahí, apenas un tres punto noventa por ciento. Eso es lo que dice la información técnica, es lo que dice la información científica. Pasemos. Ahora, se está incrementando el consumo de energía en Ecuador, claro, uno cuando ve todo ese, ese, esa línea de tiempo, desde el setenta hasta el mil trece, ve la más grande, la que va creciendo, es lo que es combustible que se utiliza para el transporte. Y cuando vemos también el mismo seguimiento, vemos que diésel y gasolina son los elementos que más se consumen en el país. ¿Qué son estos elementos? Hidrocarburos que producen CO2. Ahora, viene también la pregunta, luego de saber eso, es ¿cuántos vehículos existe por cada cien habitantes en el Ecuador? Desde el dos mil ocho al dos mil dieciséis, que había la estadística en el INE, hoy habrá más, pero esa es la oficial la que está en el INE, ha aumentado un millón de vehículos. Pichincha, por ejemplo, es la provincia que tiene veinticuatro autos por cada cien habitantes, pero en el Ecuador una mediana, no media, una mediana es de doce vehículos por cada cien habitantes. Es decir, hay doce vehículos por cien habitantes. Si un problema de contaminación se va dando por el CO2, la mayoría de gente no tiene vehículo. Alguien que contamina tiene que compensar a la gente que no tiene vehículos y que tiene que ser mejorado. Siguiente. Me permito un momento, señor asambleísta, señores de las barras altas, bienvenidos a la Asamblea Nacional, pero por favor les pido un poquito de mesura para que el resto de asambleístas puedan escuchar, por favor, las intervenciones. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, los medios de las barras, esto es entrar en diálogo y en discusión, no en imposición. Yo lo que quiero es demostrar que también existen otros temas que se puede hablar. No estoy a favor del impuesto verde, no estoy a favor del impuesto verde, tiene que modificarse, y no vamos a permitir que también, luego en redes, como vemos, es los insultos, los insultos al que dice alguna cosa que no está de acuerdo, y eso debemos descartar de aquí, de la política nacional y de los gremios también. Vemos, por ejemplo, el consumo de energético en los transportes, el noventa y cuarenta y ocho por ciento en Ecuador es combustible, y cuando vemos la estadística que está baja, el transporte particular representa el noventa y tres por ciento de lo el uso de combustible que hace en el Ecuador. Así que, el transporte privado es el que más botamos CO2 y que me incluyo porque también tengo mi vehículo. Pasemos. Otra pregunta que se hacen es, ¿qué vehículos contaminan más? Y ahí hay una, un ejemplo, si es vehículo bicicleta, cero kilogramos de CO2 por persona por kilómetro. La persona que no tiene vehículo y va en un transporte público apenas desde cero coma cero tres kilogramos de CO2 por persona por kilómetro, versus una persona que va en un cuatro por cuatro a cerca de un medio kilo de carbono por persona y por kilómetro. Es decir, en la política pública y en la política mundial hay que reforzar lo que es el transporte público y no el transporte que es individualmente una persona que puede en un cuatro por cuatro va a ser el mismo cuidado. O sea, eso no es a nivel de hoy, a nivel de todo el mundo se está buscando el transporte masivo como forma de bajar la contaminación. Y en el cuadro que vemos acá, vemos que la mayoría de vehículos están hasta los dos mil centímetros cúbicos. Ahí creo que hay que hacer un error que tiene el impuesto verde. El impuesto verde debería haber sido el que contamina, paga. Y eso no cumplió el impuesto verde. Eso no cumplió el impuesto verde. Debería ser todos los vehículos, todos los que votan CO2 deberían pagar este, 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 no sé si es un impuesto ahora o una compensación futura que se puede hacer sobre esto. Cuando se habla que todo es malo, todo es bueno, me puse a revisar qué pasó en un estudio de Cepal sobre el impuesto que se dio en el país. Y cuando se revisa años anteriores al noventa y siete, había un cuarenta por ciento de cilindraje alto en el Ecuador. Luego aumentó al dos mil uno cuarenta y cinco por ciento de vehículos de cilindraje mayores a mil quinientos. Dos mil dos, dos mil seis aumenta a sesenta y uno por ciento vehículos con alto cilindraje. Y luego se mantiene al dos mil uno, dos mil siete, dos mil once. En la línea que está cortada cuando se hizo lo del impuesto, se ve una disminución del diecinueve por ciento de vehículos de alto cilindraje. Porque el pueblo ecuatoriano entendió que también debe ser partícipe del mejoramiento del ambiente. Y comenzó la compra de vehículos de menor cilindraje que ayudó mucho a la parte de contaminación. Así que las cosas en el mundo no son blancas o negras, o se elimina o no se elimina. Se puede también hacer mejoras y feliciar a lo que es la población. Yo quería pasar solo a esta discusión. Yo, si hay que eliminar, puede eliminarse. Si hay que modificar, que se modifique. Como dice el la el dicen algunas instituciones que pusieron el informe. Pero solo quería darles este ejemplo. Según Corpaire dos mil siete, el deterioro de la salud de los habitantes de la ciudad de Quito, es una de las consecuencias de la contaminación ambiental producida por las emisiones de gases contaminantes de vehículos. Esta situación fue colaborada por dos estudios científicos realizados en diferentes años, en el dos mil y dos mil siete. En el estudio, incidencia de enfermedades respiratorias altas en niños escolares de Quito, según áreas de contaminación, realizada por la Fundación Natura en el año dos mil, demostró que aquellos niños mayormente expuestos a la contaminación vehicular, tenían un riesgo de tres punto cinco veces mayor que el resto de niños de presentar enfermedades respiratorias. Esta relación entre altos niveles de contaminación de aire frente a la presencia de enfermedades respiratorias surge por la presencia de la carbohemoxiglovina en la sangre superior al dos punto cinco por ciento en el noventa y dos por ciento de los niños y niñas. En el dos mil siete, que fue el otro estudio, Corpair auspicia un estudio para determinar la relación entre contaminación del aire y salud de la población. En este caso se tomaron muestras de estudiantes de dos sectores diferentes y con características de contaminación mayores y menores. El estudio determinó que efectivamente, cuando existe mayor presencia de carbohemoxiglovina en la sangre, existen mayores posibilidades de contraer enfermedades respiratorias, ya que aquellos niños ubicados en el centro histórico de Quito, presentaron un valor de cinco punto nueve por ciento de carbo oxihemoglobina en la sangre, mientras que los niños ubicados en zonas de menor presencia de CO2, presentaron dos punto cincuenta y dos por ciento. Tiene un minuto, señor asambleísta. Sí, termino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la propuesta? Totalmente de acuerdo con lo que decía el asambleísta Castañer, que no es cuestión de poner solo a un grupo, porque tiene mayor cilindraje, vamos a ponerle lo que es el impuesto. Yo creo que todo vehículo que bota CO2 debe tener alguna tasa que debe contribuir, porque está cuestando daño a la salud de la gente y tiene que hacer una política pública para que recupere. No estoy de acuerdo también en el tema del impuesto que se cargue lo que es antigüedad de vehículo. No tiene que haber esa parte, porque puede ser que un vehículo, yo tengo un vehículo de doce años, pero le cambié el motor. No estoy contaminando, está casi como un carro nuevo. Entonces, ¿cómo tiene que solo por el chasis tengo que pagar yo el impuesto? Tiene que ser como ahora existen en los municipios, ya la medición de CO2 que bota cada carro y tiene que tener ese tema. Por eso creo que el impuesto sí podrá ser eliminado, será modificado, pero no ha dado los resultados en sí que se propuso. Y así pasa en cualquier tema de impuesto verde. Pero sí deberíamos estar pensando en realizar estudios de la inclusión del costo de la externalidad de la metodología del cálculo de este impuesto para internalizar los efectos ocasionados a terceros por el uso de automóviles, de vehículos automotores, que disminuyen el bienestar de las personas. Es decir, los costos por enfermedades provocadas por la presencia de carboglopina en la sangre de las personas, sustancia producida por la exposición de monóxido de carbono. Hay un estudio que salió del municipio de Quito, que una familia que el niño absorbió demasiadamente CO2 del vehículo, tiene que gastar en la consulta y medicina ochenta y cinco dólares por niño que se hace esto. No tiene vehículo, pero se contamina, pero tiene que pagar. Alguien tiene que compensar, porque es el principio de que contamina, paga. Muchas gracias, señor asambleísta. Por último, la recomendación. Creo que es necesario realizar análisis académico sobre el costo de externalidades. Es primordial elaborar estudios de los impactos que la contaminación del aire genera sobre la salud y las actividades humanas. De este modo, se podría cuantificar el costo social externo y focalizar las políticas para que los agentes contaminantes paguen los daños ocasionados y que los individuos afectados reciban compensación. Creo que no es cuestión de gritar, insultar y decir cosas. Importante que hay que modificar, se modifica. Si hay que eliminarlo, hay que eliminarlo, pero también tenemos que compensar a lo que es más alto en la ciudadanía, el ser humano, que está contaminándose por el CO2 que nosotros emitimos al ambiente. Muchas gracias. Gracias asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano.